Ahora está recibiendo aloe con miel, un licuado que le hicimos, un reconstituyente, aconsejado por Francisco Chediac. Un lujo. Sé que esto puede darle mucho resultado, aparte de todo lo que le estamos dando. Vamos, hijita, vamos. Vamos arriba, vamos, mira, vamos. Morina. Muy bien. Este que está rico, ¿no? Este que está rico hecho. A ver, si toma tú. Vamos a seguir un poquito más. Dale, hijita, mía, vamos. Dale, dale, va, va. Dale, mi negra, dale. 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 Un poquito. No quiere más. Vamos, morena. Hoy es 6, ¿no? 6 de agosto. Sí, hijita, vamos, hijita. Igual recibió bastante. No quiere. No quiere. No para siempre. No quiere. No quiere. No quiere. Vamos, vamos.